¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! Nada, ¿no? Igualmente luego vamos a revisar, a ver si no nos saltamos nada. Es un juego que la verdad... tenía ganas. Tenía ganas de traeroslo al canal y de probarlo. Y la verdad es que es bastante bueno, ¿eh? Bastante, bastante bueno y a mí me mola bastante. Y si a mí me mola, yo creo que a vosotros también. ¡Uy! La mosca esa. El moscardón. Bueno, 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 bueno. Como estás viendo, nos vamos encontrando cofres. Pues en cada cofre nos podemos encontrar o algo bueno o algo malo. ¿Qué me acabo de poner ahora mismo? Llevo como unos cuernos o algo, no sé qué llevo. Aquí nada, porque esta es la tienda. Vale, pues ya podemos volver a la parte de arriba que... ¡Ojo! ¡Uy! 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 A ver. Aquí pueden pasar muchas cosas. Una de ellas era eso. Y dirás, ¿para qué me sirven las monedas? Las monedas son como coins. Vamos a llamarlo así. Como monedas para poder comprar cositas en el videojuego. Vale, aquí tenemos una vida. Pues acaso nos quedamos sin corazones. Está bastante. ¡Uy! 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 Casi me toca. Pero, por favor. A veces también por cierto Nos puede tocar algo Que hace que los disparos Que los disparos son gotas Lágrimas Nos puede tocar algo interesante Me ha tocado Un corazón full A ver espérate Ponemos una bomba Perfecto Las arañas estas Me he dejado esta Que vienen a por mi Pierdo un corazón Pero bueno Espero que me merezca la pena Abrir este cofre Porque no se Vale pues ya No tengo bombas Perfecto Espérate Dime que por favor A ver si por aquí tengo La oportunidad de pillar Esto Que bueno Tengo un acompañante Que viene todo el rato conmigo Increíble Espectacular Estás dejando rastros Por todos lados Para nada se nota Que ha pasado alguien por aquí A ver Bueno El gusano este Espérate Ah que ahora tiro doble ¿No? O no No sé No sé que ha pasado Me voy a llevar el chupete Por si acaso Lo voy a necesitar Pilla Pilla Corazones Hombre por favor Te lo pido No quiere corazones Bueno pues no No te caigas Que quería ver lo que había En la caca Exacto Parece ser que las ¿Qué se llaman? Las hogueras azules Son muy difíciles De Deshacernos de ellas Vale Cuidado No nos pillen Perfecto A veces cuando consigues Derrotar a los bots A los bots No Perdón A los boss Que no me sale la palabra Puede salirte algo bueno también O algo malo Como recompensa A ver No sé por qué llevo un chupete No me lo preguntes No tengo ni idea Hombre Me ha dado monedas Perfecto Perfecto Vale Monedas Bueno Tengo 29 30 Bueno 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 Abre aquí No se puede No se puede entrar por ahí Vale Bueno ¿Esto qué es? El moco negro Bueno 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 Venga va La ponemos La ponemos Llave Bueno Bueno Gracias Gracias Me ha salvado Me ha salvado Me ha salvado Si Vale Ahora se va a desbloquear La puerta de la tienda Que es esta Vale Y esto es Como donativos Que te puede tocar algo bueno O algo malo Esto no sé ¿Qué personaje es este? Vic No sé qué Protector No tengo ni idea De lo que es esto No me preguntéis Porque A ver si por aquí hay una puerta Nada No hay ninguna puerta Vamos Estos Cuidado con estos Vale 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 Cuidado Cuidado Ya sé que no estáis escuchando El sonido del juego Lo sé No lo he puesto en el OBS Para que lo podáis escuchar Así que A ver si en el próximo vídeo Que grabe de esto Puedo conseguir Que lo podáis escuchar ¿Vale? A ver De momento aquí no me interesa nada Bueno si me interesaría el corazón Pero De momento Sobrevivo Vale Bueno La de arañas que hay aquí Si no consigo nada de Perfecto Me he gastado la moneda Y no quería gastármela Vale Tengo cinco Me pillo las bombas Vale No me digas que me he gastado Cinco En una bomba Espectacular Bueno La caca La caca silbante Ahí está A ver si podemos luchar Contra la caca Ay Dios mío A ver Uy Uy Que viene Que viene Que viene Que viene Vale Vale Cuidado 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 Perfecto ¿Para qué me sirve esto? No creo No tengo ni idea Lo que sí que me rentaría Sería Ver lo que Lo que hay en las hogueras Que a veces no hay nada Pero A veces Merece la pena Basta ¿Para qué? ¿Esto qué hace? Absolutamente nada Increíble Bonito Esa caca es misteriosa Vamos a inspeccionarla Vamos a inspeccionar Esa caca Especcionemos esa caca No hay nada Increíble Bueno 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 Que me persiguen las moscas A ver A por las niñas Estas Ahí está Espectacular Ha sido épico No te lo esperabas Al filo Reconoce que no sabías No te esperabas Eso No te esperabas eso Vale Este tío Se tira bombas Vale Hay que tener Mucho Mucho cuidado Se la he tirado a él Vale No sé cómo pasar hasta aquí Si alguien lo sabe Por favor Que me lo diga Vale Antes de De jugármela Para saber si me merece la pena La llave o no Primero déjame que Vale Aquí tengo una llave Vale Espérate 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 Que me corran Ay Dios mío Vale Vale ¿Qué es? Lo que hacía No me digas Esto hace que sea más lento Los disparos No Aquí nada Por aquí Está esto Oh Oh ¿Qué acabo de hacer? No tengo ni idea Lo que sí sé Es que vamos a ir ya A por Esto La monedita Porque las pastillitas esas No me merecen mucho la pena Porque si sobrevivimos Por lo menos Tener Tener dos llaves A ver Vale Uf Uf Está complicado ¿Ve? Seguramente estarás pensando Esto está chupado Pues hazlo tú Esperad tú Ah Uf Uf No me lo creo Eh nada Esto es una troleada Aquí no hay nada Aquí hay muchas cacas Y muchas moscas Normal Si huele mal ¿Qué quieres que haya? ¿Qué quieres que haya flores? Ok ¿Quieres que haya flores? A ver No No Esa bomba es troll Esa bomba es la troll La skin de Gucci ¿Sabes? Llevo una skin de Gucci Espectacular Esto es increíble Las físicas de los videojuegos son maravillosas Vale Aquí hay una llave Vamos a intentar Vamos a intentar pillarlas Sin quemarnos Porque el fuego quema Chicos Recordad Oh Gracias Me ha salvado la vida Oh 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 El señor este Espérate No No Espérate 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 Vale Perfecto Vale Por lo menos me he librado de De esos Vamos a librarnos de los culos estos Que hay aquí Que expulsan zanahorias doradas Ah Por fin Gracias Vamos a intentar hacer Esta última partida Vale Y dejamos el capítulo de hoy Pues acaso ¿Sabes? No vaya a ser que se esconda aquí algo Súper importante Pero no Parece ser que no Vale Cuidado 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 con los homúnculos estos Nos tenemos Un corazón entero En caso que lo necesitemos Porque tenemos aquí medio corazón Y luego en otra sala Tenemos otro medio Así que Perfecto Vale De uno De uno me he librado Buah Estos son muy difíciles de Estos son muy difíciles De deshacer No sé Porque Porque ya lo ves Desaparecen Y no sabes Donde están Esto hace que se hagan Más pequeños Me gusta Me gusta el poder este Este poder Me gusta Enseguida Me deshago De los enemigos Así que Genial 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 Vale Esto es Vale La tienda También Que me están Acorramando Las moscas Creo que por aquí Había Uno Con un corazón O algo así ¿No? No hay medio corazón Que valga Vale A ver Este es muy difícil Este es muy difícil Este es muy difícil Medio corazón Medio corazón Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Y déjame en los comentarios Que te ha parecido Este primer episodio De este videojuego Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Adiós Chao Chao